Sánchez y Aragonés pactan una ley para usar el catalán con cualquier administración española. Te contamos esta y otras noticias del día en Sumario de Tarde. Hoy es jueves 21 de diciembre de 2023. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno de Cataluña, Pérez Aragonés, han alcanzado cinco acuerdos en el encuentro que han mantenido este jueves en el Palau de la Generalitat, en Barcelona, entre los que destacan la convocatoria de una reunión de la Mesa de Díálogo y una ley de garantía del plurilingüismo en cualquier administración pública española. Hoy, además, el presidente del Asunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha convocado elecciones autonómicas para el 18 de febrero. En rueda de prensa, después de una reunión ordinaria del Consejo de la Asunta, el Varón Popular ha comunicado su decisión de que los comicios tengan lugar en esa fecha. Estas son las primeras elecciones que convoca Rueda, que sustituyó Alberto Núñez Feijo en la presidencia del Asunta en mayo de 2022. Por otro lado, hoy en The Objective publicamos que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, elecciona a los diputados con una guía para que usen un lenguaje denominado no sexista. Entre otras cosas, la Mesa del Congreso aconseja usar la presidencia en vez del presidente y sustituir expertos por especialistas. Para terminar, este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado la legalidad de la Superliga, desafiando así la posición del abogado general de la Unión Europea. Los jueces han concluido que la prohibición impuesta por la UEFA y la FIFA a esta competición privada, respaldada por destacados clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona, viola la legislación europea. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias en TheObjective.com. Volvemos mañana.